Música Para empezar a hacer nuestro horno casero vamos a necesitar un bidón También vamos a necesitar lo que es un extintor Ya que soporta calores Y también vamos a necesitar un galón de pintura Obviamente tiene que estar vacío Para empezar vamos a utilizar el bidón y vamos a cortar los alrededores Este bidón se consigue normalmente en chatarrerías También en zapaterías porque esto es donde echan el pegamento Vamos entonces a hacer el trabajo más fácil del mundo Que es cortar esto alrededor Porque vamos a trabajar sobre eso Música 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 Una vez terminado este sencillísimo proceso Vamos a marcar con un lapicero Un marcador Donde es que vamos a introducir los tubos Ya que ahí es donde va a entrar el aire Y también va a entrar el gas El gas es para poder fundir metales Mucho más pesados que el aluminio Para fundir aluminio no se necesita gas Pero lo vamos a tener si queremos fundir oro, hierro O así por el estilo Entonces aquí probamos Y ahora vamos a hacer Donde vamos a introducir el tubo para el gas Música Ahora para continuar vamos a utilizar lo que es Arena fina y cemento o concreto A veces también se llama hormigón La mezcla que vamos a hacer es muy sencilla Para que nos quede bien resistente Vamos a utilizar un palustrado de cemento Por dos de arena Entonces aquí Utilizamos uno de cemento Y agregamos Uno Y dos de arena Este sería el proceso que vamos a seguir Entonces a continuación Agregamos uno de cemento Y dos de arena De esta manera vamos a ir acumulando ingeniosos La mezcla que necesitamos Para hacer el siguiente proceso Música A continuación ingeniosos Vamos a abrir un espacio Que quede como una especie De volcán pequeñito Para poder verter ahí Lo que es el agua Y empezar a revolver Y hacer la mezcla Que deseamos Bien Entonces podemos ver Así nos tiene que quedar la mezcla Es un poco viscosa No tiene que quedar tampoco aguada Ni tampoco tiene que quedar espesa Ahora lo que vamos a proceder Es a verterla acá En el bidón Y ahora procederemos a introducir Los tubos Para la entrada de aire Y el tubo para la entrada de gas El tubo no necesariamente Tiene que ser cuadrado Puede ser redondo O como ustedes prefieran Lo importante es que pueda introducirse ahí el aire Ya que eso es lo que va a ayudar A que los grados suban Muy bien ingeniosos Ahora vamos a agarrar el galón de pintura vacío Que va a ser como el molde Y vamos a introducirlo acá Que quede bien centrado en la mitad Que conecte ambos tubos Ahora para que el galón de pintura no flote Vamos a verterle agua Hasta el tope Bien eso es lo que procederemos Vamos a preparar más cemento concreto Y échalo alrededor del galón A continuación lo que tenemos que hacer Es que cada hora tenemos que mover el galón A los alrededores Que quede bien centrado Para que cuando seque No se adhiera al galón Y sea mucho más fácil quitarlo Tenemos que hacer este proceso Cada hora Así será mucho más fácil sacarlo Bien Una vez seco Y que saquemos el galón Así nos tiene que quedar Podemos ver Que quedó bien el espacio Y ahora lo que tenemos que hacer Es rellenarlo Hasta el tope Mientras tanto lo que vamos a hacer Ingeniosos Va a ser la tapa La tapa vamos a utilizar Puede ser un vaso Que podemos ver ahí Que es plástico Y colocarlo en la mitad Y luego vamos a proceder También a verter concreto alrededor Una vez hecho esto Ingeniosos Vamos a colocarle Lo que es las agarraderas Yo utilice esta varilla En forma de S Y las voy a colocar aquí De tal manera Que cuando Vayamos a utilizar La La tapa Podamos manejarlo Con las manos Bien Ya podemos ver Que quedó hasta el tope Y al lado Podemos ver la tapa Como quedó Ingeniosos Así es que nos tiene que quedar Ya que Por medio de ese hueco Vamos a introducir Lo que es el aluminio Las latas de aluminio También por medio de eso Va a salir los vapores Que no necesitamos Y no se van a acumular Y aquí Podemos ver De que ya cortamos Lo que es el extintor Que es donde vamos a introducir Las latas de aluminio Le hice un agujero Para poder sacarlo Con una varilla Cuando ya esté caliente Entonces el proceso Muy sencillo Ingeniosos Tenemos que introducir esto Y alrededor Tenemos que colocar El carbón Es muy aconsejable Utilizar el carbón mineral Pero para iniciar La combustión Vamos a utilizar El carbón vegetal Que se utiliza Normalmente para los asados Después Vamos a colocar La tapa encima Y a verte del aire Y ahí es donde Vamos a introducir Lo que es esto El aluminio Bien Este es el carbón Mineral ingenioso Es como una piedra Es dura Es fuerte Es difícil De que caliente Al principio Pero para eso Lo que vamos a hacer Es a colocar Un inicio De carbón vegetal Ya que se enciende Mucho más rápido Vamos a colocarlo En el fondo Combinado con Carbón mineral Podemos agregar Un poco de gasolina A los alrededores Del carbón Que quede bien mojadito Y luego si vamos Prendiéndolo Y ir esto Aplicando aire Poquito a poco Hasta que encienda Eso es lo que vamos a hacer A continuación Vamos a colocar Lo que es la gasolina Eso ingeniosos Siempre es un poquito Difícil de encender Por eso es recomendable Utilizar el carbón vegetal Ya que es mucho más fácil Incenderlo Ahora procedemos A prenderlo Con mucha precaución Recuerden ingeniosos Que es muy recomendable Utilizar lo que es Tapabocas Ya que los gases Son tóxicos Ya que los gases son tóxicos Ya que los gases son tóxicos Y así podemos ver Cómo es que nos está quedando Ya está al rojo vivo Eso es lo que deseamos Bien, entonces Con el soplador de cabello O un ventilador O cualquier otra forma Vamos a Ya cuando esté encendido Completamente Vamos a colocar fuego intenso Vamos a mantener ahí El aire Ya que va a hacer Que se acalore Aquí podemos ver Ya el extintor Adentro está el aluminio A los alrededores Podemos agregar Más carbón mineral O vegetal Pues para que La calor aumente Y pueda fundir De la mejor manera posible El aluminio Euro Outro A la parte A la parte A la parte De laSm lanzar Se acuérdate De la mujer Y Tra Y La mujer Vamos a comprobar a ver si el aluminio ya se fundió, aquí podemos ver ingeniosos que ya está fundido el aluminio, en la parte de arriba quedan algunas capas que son como espesas y parece a la vez espuma, esas capas no las vamos a utilizar ya que es todos los residuos que tienen las latas de cerveza o de gaseosa, que pueden ser los colorantes, la pintura o así por el estilo. Bien, aquí comprobamos ya que el aluminio está hirviendo, está como ese tono anaranjado, así nos tiene que quedar, tiene que quedar como el agua y de esa manera es que podemos utilizarlo para hacer los lingotes o también para verterlo en algún molde y sacar la figura que nosotros deseemos, de esta manera podemos hacer un dinero extra y podemos hacer las manualidades que nosotros querramos. Muy bien ingeniosos, así sería la manera de hacer el horno casero, de una manera muy económica y fácil de hacer, aquí lo más difícil de conseguir es el carbón mineral, pero también se puede conseguir lo que es herrerías o podemos buscarlo en internet, pero el resto es muy sencillo de hacer.